Ah, fue por el carro Hay un carro ahí Míralo, míralo, agarró el carro Ya se fue Sí, güey, pero no creo que... No sé, estaría el verga que nos cierre aquí, güey Quién sabe, güey ¡Voy! ¡Viene la rancha! ¡Raúl! ¡Viene por ahí con la rancha! ¡La rancha, Raúl! ¡Rancha allá! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Estoy bien vergado! ¡Estoy bien vergado! ¡Cóbrate, cóbrate, cóbrate, cóbrate!